Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, me puse el gorro en la campera como para no parecer lo mismo en el otro video, pero bueno. Hoy les vengo a hablar sobre algo que realmente no sé si es así como dicen que es. Pero bueno, es el debate entre la margarina y la mantequilla. Ah, seguro alguna vez lo escucharon. Realmente leí un montón en internet. Leí un montón. Y bueno, realmente no sé cuál de las dos es mejor. Hasta donde sé, hasta donde yo sé, habla la gente sobre... Bueno, acá tengo margarina. En este caso, marga diet de origen vegetal, reducida en calorías sin colesterol, fibra y fortificada con vitaminas E, libre de gluten, no contiene aceite parcialmente hidrogenado, bla bla bla, bla bla, bla bla, en fin. Lo que hay acá adentro no importa. Y parece bueno, parece bueno. Realmente acá en casa estaban consumiendo bastante mantequilla. Entonces dije, probemos la margarina en total. A ver si nos gusta más. Si parece un producto un poquito más light La mantequilla está hecha de grasa animal La margarina de grasa vegetal Ahora, realmente hasta ese punto Ok, grasa animal, grasa vegetal Bárbaro, ningún drama Ahora, por supuesto, yo realmente leí Y más que leer, realmente no puedo saber Si realmente una es mejor que la otra O la otra es mejor Porque se ve que hay mucha polémica Entre los beneficios de una Que se contrarrestan con lo malo de la otra Y los beneficios de la otra Entonces es un debate que me parece Que lleva a un equilibrio, en realidad Que lleva exactamente lo mismo Por supuesto, todo siempre depende De cuánto uno lo consuma La margarina tiene, por ejemplo Según lo que dice acá, ¿no? Omega 3, omega 6, vitaminas A, B y E Dependiendo de la margarina Porque la margarina ya de por sí No tiene vitaminas ¿No? Sin que, si no le son añadidas O sea, si no le son añadidas no tiene Si le añaden, tiene Acá, por ejemplo, dice Margarina o mantequilla Pone como pregunta Hay un gran debate Sobre cuál nos conviene consumir Para cuidar la salud Aquí analizaremos Sus beneficios y prejuicios La mantequilla y la margarina Son las grasas más utilizadas En la cocina de todo el mundo Hace algunos años Los estudios invitaban A los consumidores de mantequilla A cambiar por la margarina Como alternativa más saludable Para cuidar el colesterol Sin embargo Debido a muchos factores De intereses comerciales De intereses comerciales Hay un gran debate Sobre cuál es más saludable Pero aquí vamos a analizar Los beneficios y prejuicios Para la salud de cada una Así averiguamos cuál A ver, cuál es la que nos conviene Consumir ¿Qué es cada una? Primero que nada Entonces, ya expliqué La mantequilla es una grasa de leche Que pasa por un proceso De pasteurización Centrifugado y sedimento en frío Para obtener este producto graso La margarina, mientras tanto Está elaborada para insectes vegetales Líquidos a temperatura ambiente Maíz, girasol, soya, coco Entre otros Que se someten a un proceso Industrial de endurecimiento Para adquirir su constancia Sólida y untable Algunas diferencias De por sí ¿No? Con respecto a Vitaminas, por ejemplo La mantequilla Es una gran fuente De vitaminas A, D y E Mantequilla Contienen proteínas Y minerales Como calcio Fósforo Sodio Potasio Magnesio En cambio la margarina Solo puede contener vitaminas Si le son añadidas El sabor La mantequilla Tiene un sabor La margarina Intenta imitar el sabor Mediante aditivos Artificiales Como aromatizantes Colorantes Antioxidantes Y conservantes En cuanto a las calorías La mantequilla Es un alimento Muy alto en calorías ¿No? La margarina Lo es Lo es Aún más Supuestamente Dependiendo si es Margarina Dietética O no Por lo que se recomienda Por supuesto En ambos casos Consumirlo en pequeñas Cantidades En cuanto a las grasas Saturadas Por su origen Animal La mantequilla Contiene un 80% En grasas saturadas Que pueden ser Ingeridas En exceso Hacer que el colesterol Acumule En las arterias Y por lo tanto Provocarte la muerte Este es el único De los principales Riesgos De padecer Enfermedades Cardíacas Hablamos de la mantequilla En este caso Si la margarina Se fabrica Solo Con grasas Vegetales Insaturadas Hay un menor riesgo De causar daños Al corazón Y puede sustituir A la mantequilla En la alimentación Si la margarina En ese campo Gana Con grasas Saturadas En este caso Es margarina Dietética Reducida en Calesterol Cero grasas Hablamos de Grasas Insaturadas Que acá seguro De eso No dice nada Monosaturada Insaturadas Bueno Me cago Para mi que creo Que no hay que Consumir ni siquiera Mantequilla Ni manteca Lo que sea Hidrogenación La margarina Se elabora A partir de un proceso Que inyecta Indrógeno A sus aceites Para solidificarlos Pero puede Resultar Peligroso Para el organismo Porque conviene Estos aceites Insaturados Y sin colesterol En grasas Saturadas O trans Este supuestamente Dice ser libre De grasas trans Estas tienen El mismo efecto Negativo Que las grasas Animales Saturadas De la mantequilla De la mantequilla Elevan El colesterol Malo Y disminuyen El colesterol Bueno En sangre Y esto puede Ocasionar Efectos nocivos Sobre el metabolismo O sea Siempre que compren Margarina Compren Marga Diet Ocasionan Enfermedades Cardiovasculares Obesidad Y algunos cánceres Desafortunadamente Aún la legislación No obliga A poner en las etiquetas Nada al respecto Del proceso De acceso químico Al que se ha sometido De la margarina En este caso Lo especifica Que tampoco No sabemos Si es verdad Hay distintos tipos De margarinas Por supuesto Ni la margarina Ni la mantequilla Son una maravilla Para la salud Así que por favor Evítenlas Sin embargo Algunas empresas Han empezado A modificar sus margarinas Extrayéndolas La mayor cantidad Posible de grasa Hidrogenada O trans Y han aparecido En el mercado Nuevas margarinas Menos daninas No hidrogenada Por ejemplo Esta dice No contiene aceite Parcialmente hidrogenado Casi no contiene Grasa trans Porque se fabrica Con aceites De palma y canola Que son sólidos En su estado natural Y así no requieren El proceso De hidrogenación Para su consistencia Sólida Con fituración Fitoesteroles Se añaden Estas sustancias Vegetales Que reducen El nivel De colesterol En sangre Y la asociación Medioamericana Del corazón Las recomienda Fitoesteroles Dice algo acá Fitoesteroles Fibra Que no es lo mismo Ya sé En fin Líquida o suave Al ser líquida O blanda Tiene menos grasa Que la margarina Sólida La cual Entre más dura Es Más eleva El colesterol Malo Y reduce El colesterol Bueno En sangre Así que Esta En realidad Permiso Es Para chuparse El dedo Bastante Simple Entonces Alternativas Saludables Por supuesto Por todo lo anterior Se puede decir Que la margarina Es más recomendable No Que la mantequilla Siempre y cuando A la hora de comprarla Leas bien las etiquetas Y escojas Las que tengan Principalmente El contenido De grasas Insaturadas Que la etiqueta Muestre como Primer ingrediente El aceite Vegetal Líquido Origen vegetal Y Que Su etiqueta Muestre Que no sea Hidrogenada Que contenga Fitoesteroles O que sea Líquida Y blanda O blanda Perdón Líquida y blanda Es una sopa En realidad No importa Tanto Si consumes Margarina O mantequilla Lo que sí Importa Es la cantidad Que ingieras Por lo tanto Evítalas en exceso Pero tú eliges Si deseas Mantener una buena salud Un nivel de colesterol Saludables Y una figura Esbelta No tiene más remedio Que excluir ambas grasas En tu alimentación En caso de que Quieras decir Chao No consume ninguna mierda De lado Lo ideal es cocinar Con aceites Sin refinar De oliva Girasol Canola Maíz O Ajonjoli Otra alternativa Es untar el pan Con aceite De oliva Virgen También existe Ajo Tomate Y queso Como si fuese Algo Mediterráneo La verdad que es muy buena Esa también Así que bueno Margarina Yo me quedo Con la margarina Me quedo Con la margarina De por vida Por ahora Por lo menos Bueno En fin Hay mucha polémica Al respecto Este me pareció Un informe Bastante serio Y correcto Con respecto a Que es Cada una Y que hace No como en otro sitio Donde dice En fin Cada uno con su postura Por supuesto Esto es solo un informe Que está en internet Y que les dejo el link Abajito Por si lo quieren volver a leer Cualquier cosa Por supuesto Saben Duda Comentarios Sugerencias Todo abajito Y bueno Consuman lo que ustedes quieran Pero acá les dejo el informe Y Mi decisión Es quedarme con la margarina Por los beneficios Que les conté En el video Por supuesto Y bueno Eso sí Margarina dietética Por favor Y lean las etiquetas Como dice el informe Chao Hasta luego Gracias